El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó hoy en esta ciudad a los empresarios del sector petrolero a fortalecerlo en beneficio de esta región del país. En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el próximo director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y la futura secretaria de Energía, Rocío Nale, el político tabasqueño dijo que si no actuamos se va a seguir desplomando la producción petrolera. Sacaremos al sector petrolero de la crisis que vive Andrés Manuel López Obrador, presidente electo López Obrador anunció que se invertirán 75 mil millones de pesos adicionales en el 2019 para perforación y procesos de extracción. Para el próximo año será 150 mil millones de pesos para la industria del petróleo en 2019. La finalidad es reactivar la actividad petrolera del país y que la entidad se vea beneficiada. Señaló que la reforma energética fue un rotundo fracaso y que se revisan 107 contratos que se dieron a empresas, además que en la mayoría de ellas no está funcionando la inversión. Asimismo hizo énfasis que en el año 2004 la producción petrolera era de 3 millones 400 mil barriles diarios y en la actualidad es de 1 millón 800 mil barriles, es decir, que en 14 años se han dejado de producir 1 millón 500 mil barriles diarios, lo que significa que es la peor producción. Ya hay terreno para construir refinería en Puerto de Dos Bocas, convocó a un pacto para rescatar la industria petrolera de México y que señaló en los primeros días de su gobierno lanzará licitaciones para la perforación de pozos petroleros. Dio a conocer que ya se tiene el terreno para la construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas con la que se generarán muchos empleos y que se construirá con tecnología de punta para evitar la contaminación al medio ambiente. Detalló que se destinarán 55 mil millones para la refinería en Dos Bocas y 25 mil para rehabilitar las que ya existen, porque se tiene que aprovechar el petróleo que se tiene en México entre gritos y empujones, AMLO arriba Tabasco entre gritos, jaloneos y empujones, Andrés Manuel López Obrador arribó al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. El hecho de no contar con resguardo del Estado Mayor Presidencial fue nuevamente evidenciado al llegar al aeropuerto, pues decenas de personas lo recibieron con peticiones por escrito, además de los saludos y las acostumbradas selfies. Algunos vinieron desde Tepetitán, Macuspana, para darle un abrazo, otros, desde Libertad, Kunduacán, para pedirle un instituto tecnológico, pero la mayoría asistió para felicitarlo, darle su apoyo y tomarse una foto, como el caso del ex candidato independiente a gobernador de Tabasco, Jesús Alí de la Torre. Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con empresarios del sector energético, junto con Rocío Nale García, a quien ha designado como futura titular de la Secretaría de Energía.